A todos y transformamos una fecha histórica desgraciada para el peronismo como fue el 16 de junio del 55, hoy en una fecha de triunfo y de victoria en la provincia de Santa Fe. Este es mi compañero de fórmula, es Miguel Rabia, el doctor Miguel Rabia que fue el senador suplente. Y ustedes sabrán comprender también estas cuestiones de que a uno lo sobrepasan determinadas situaciones. Quiero una mención muy especial para quien puso lo que ponen los peronistas fundamentalmente la palabra lealtad y esa lealtad en esta campaña la tuvo la compañera María Eugenia Bielsa que se puso al hombro la campaña para estar junto a Omar Perotti y trabajar cada voto del peronismo. Por eso el gran reconocimiento a ella que además me dio la oportunidad de poder estar aquí arriba. Y por supuesto a Omar Perotti que me acobijó en su estructura y puede estar hoy aquí. Eso es nada más y perdón por aquella omisión. Gracias. Voy a cambiar, voy a existir, voy a pelear, voy a seguir. Yo necesito tu amor, amor me salva y me sirve. Yo necesito tu amor, cada día un poco más. Yo necesito tu amor, cada día un poco más. Yo necesito tu amor, cada día un poco más, cada día un poco más Y COCHO QUE NI COCHO RIESATOS Y COCHO QUE NI COCHO QUE NI COCHO QUE NI COCHO QUE NI COCHO DE AMAR Tal día un poco más. Yo necesito tu amor y la tuviera que ser última vez. Gracias por ver el video.